¡Aquí están estas chicas sanciones! ¡Aquí están estas chicas sanciones! ¡Aquí están estas chicas! ¡Amén! ¡Aquí está! ¡Fzia! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Cuidado con las cámaras, que van a estar evitadas las cámaras, no parezca el grupo, por favor, no olvido grabar. Cuidado con las cámaras, que van a estar evitadas 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 las cámar ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! ¡V fresquito! ¡No te cuentes, no tanto! ¡Ge unexpected! ¡Rata, el помido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!